¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien preparado por todo el tiempo que me quedé sin dirigir, a excepción de lo que viví en Guatemala, en Guastatoya, pero sí ya estoy preparado para cualquier reto y cualquier equipo cuando llegue su momento. Dani, ¿qué se disfruta más, ser futbolista o ser entrenador? Mira, en una ocasión te lo dije, David. Yo desde niño soy muy inquieto, me gusta mucho depender de mí mismo. Yo disfruto más jugar al fútbol. Todavía tengo la desfachatez de jugar al fútbol. Y juego con equipo de mis hijos de 25 años y todavía hago goles. Y yo le digo al técnico, que mi técnico es Mauricio González. Exacto. Y le digo, no, a mí no me tienes que decir nada, yo tengo que hacer goles. Claro. Y si no los hago, yo me voy. Entonces, yo disfruto más jugar, pero entiendo, David, por que va evolucionando la gente, que manejar un grupo de jugadores con maneras de pensar diferentes, extractos familiares totalmente distintos, unificarlos a una sola idea y conseguir un objetivo, es nuevamente más satisfactorio. Pero para jugar, me gusta jugar más. Lo disfrutas más que la responsabilidad de la banca. Claro, porque tú sabes que tú ya dependes de muchos jugadores, dependes de resultados, y si a la postra el directivo no te apoya, se te acabó el sueño. Y a veces tú, el menos culpable eres tú. Sí. ¿Cuál fue el mejor momento, Dani, de Daniel Guzmán como jugador? UDG, Atlante, Selección, Atlas, Pachuca, Puebla, si mal no recuerdo. ¿Cuál fue tu mejor momento? Mi mejor momento, yo te lo voy a decir, fue ser jugador de Leones Negro de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahí me enseñaron todas las bases técnicas, tácticas, para ya desarrollarme los otros club que me compraron, como Atlante, como Santos, como Chivas, como Puebla, todavía Atlas, Pachuca. La primera fue mi base, lo que mamé de conocimientos deportivos, Leones Negros. Y estoy bien agradecido con los técnicos que me formaron. Lupe Pérez, Cheo Siqueira, Tito Gutiérrez. Y no tienen el reconocimiento, ¿no? Pero el mejor momento, Leones Negros, porque creamos una familia, porque ahí era pura técnica individual. A mí me gusta mucho la técnica individual. Y ya, cuando fui a otros equipos, pues me puse que, me tuve que estar abierto para aprender de los demás sistemas de juego, de otras personalidades, como Atlante, que eran, eran muy vagos todos. Entonces, me tenía que adaptar a todos ellos. ¿Llegaste a vivir, a pensar, Dani, en tus juventudes, allá en el fraccionamiento o revolución, que algún día tú vivirías del fútbol y para el fútbol, como vive ahora Daniel Guzmán? La verdad, no, ¿eh? Yo mi sueño era, ya te lo había planteado alguna vez, terminar mi carrera de abogado. Y papá me lo había pedido y exigido. Tuve que enfrentarme a mi padre, llegué hasta cuarto semestre de la Facultad de Derecho, pero también cuando ya empecé a jugar fútbol, que debutó a los 18 años de edad, y empecé a ver cómo los demás jugadores ganaban dinero, dije, de aquí soy. Va a ser un, voy a hacer un patrimonio del fútbol para ayudar a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Y me sorprende, a estas alturas, todo lo que hice de patrimonio por medio del fútbol, no por la abogacía. Pero si estuviera en esos momentos, David, no, yo creo que sería multimillonario. Dani, ¿qué te faltó en Selección Nacional? Porque es evidente que fuiste exitoso en clubes, campeón con Atlante, y en Selección no pudiste encontrar ese nivel de club. ¿Qué te faltó? Yo creo que me faltó que me dieran la oportunidad de jugar, porque yo tuve en Selección Nacional toda mi carrera. Tuve a Mario Velarde, a Bora Milutinovich, a Miguel Mejiavarón, a César Lignanotti, Alberto Guerra, Manuel Lapuente. Pero sí me convocaban, pero no jugaba. Yo nunca llegué a jugar tres partidos seguidos de titular. No sé si me afectó que estaba Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Zague, Luis García, Luis Flores, que eran delanteros con un gran historial y algunos jugaban en Europa. Por ejemplo, Dani, yo lo recuerdo, mucha gente seguramente no, pero bueno, aquí estamos para recordar eso. Mundial de 94, tú estabas en el mejor nivel de tu carrera, en el mejor nivel de tu carrera. Y sin embargo, al final de cuentas, el doctor prefirió a Hugo en la parte final, un Hugo ya experimentado, veteranazo, que a Daniel Guzmán, joven. Yo creo que David, me lo decía mi padre, lo que abras con la boca lo sostienes con otras cosas, con los pantalones. Yo estaba muy ilusionado porque ya me habían dado los videos para ver a los rivales con los que nos íbamos a enfrentar. Ya le había dicho a mi familia que yo iba al Mundial de Estados Unidos 94. ¿Ya te lo había dicho? Ya, ya me lo había dicho Miguel Mejabarón. No es que tú lo palparas, ya te lo habían dicho. No, ya me lo había dicho porque la lista ya, yo ya estaba en la lista. No, pues ya feliz. Entonces, festejo, nadie lo sabe, en la casa de mi suegra y mi suegro, mi papá estaban felices. Y después recibo una llamada telefónica donde dice, Daniel, te tengo una buena y una mala. ¿Del propio doctor? Sí, del doctor. ¿Qué pasó? Sí vas al Mundial, pero no vas de 22. ¿Cómo? Tenemos que presentar una lista de seis jugadores de reserva, de 28, y en eso vas tú. Ah, o sea, la verdad, fue el día que... Te mató. Te mató. Claro. Y yo la verdad, me da en un enojo porque yo soy bien franco con mis jugadores. Si él no me hubiera dicho que no me iba a llevar, pues ya estaba resignado. Estaba ilusionado, estaba motivado. A veces entrenaba, me iba al cerro a correr yo solo. Pero esa fue la noticia y es lo que yo digo, que ningún técnico me dio la confianza, como la UDG me la dieron de 18 años de edad. Yo jugaba, largaba, jugaba, jugaba, jugaba. Y nunca tuvo un técnico en Selección Nacional que me diera tres o cuatro partidos seguidos jugando de titular. Dani, ¿te dio alguna explicación Miguel Mejía Barón del porqué del cambio de la edición o ya ni lo pediste, güey? No lo pedí. Todavía yo me decía a mi familia, ve, por ahí se lastima uno. Claro. Pero con todo respeto con mis compañeros, cuando yo veo la lista de jugadores que no estaban en el mejor momento y que no eran los jugadores más caros del fútbol mexicano, ya me quedé calla y dije, no, no soy de su elección. Y ya. Por eso no fue el 94. En el 94, acuérdate que fue Los Cachibules. Claro. Que también estaba en el mejor momento y no me tocó jugar. Fíjate, hoy aterriza uno, ¿te acuerdas que se hablaba mucho de diferencias? ¿Por qué no fue dos más? Diferencias personales con Mejía Barón. No lo sé. Yo no lo sé. Nunca le hice nada. Yo soy muy amigo de Jorge Campos. Sí. Yo de broma le decía a Jorge Campos, ya dile al técnico. Vete la mano, cabrón. Vete la mano. Que me metas a jugar. Claro. O sea, no concibo que tú de portero, que eres más o menos. Claro. Y luego cambio y entras tú en lugar de mío. Cuando yo hice una carrera de muchos goles. Cuando alguien lo quiera. Claro. Cuando alguien le tiene confianza, juega porque juega. Ahora, fíjate, Dani, yo nunca pensé, te conozco desde muy joven, que tú fueras a ser entrenador por tu forma de ser. Sí. Un tipo que dije, no, Dani no va a ser entrenador. Yo lo veía más encaminado. ¿Qué te llevó a ser entrenador? Le doy las gracias a don Pedro García. El técnico chileno. El técnico chileno. El que tuve en Santos. Él era un hombre, hablaba poco. Sí. Él trabajaba mucho fútbol y preparación física en paz y sánchez con Álvaro Briones. Yo tenía el gafete de capitán en tus ojos. Ibas a jugar con un partido y me dice, ahí te los encargo. Tú mueve ahí cosas. En el ámbito deportivo, tú sabes que tiene que haber jugadores, entrenadores dentro de la cancha. Claro. Y ya me empezó a gustar. Ahí te empezó a gustar. Empezó a gustar. La castillita. Claro, me empezó a gustar. Y a veces los jugadores se nos van conmigo. Porque una vez saqué a Domaitis, digo, don Pedro, saca el ruso. Porque no corren. Claro. Y lo saca. Entonces dije, no. Entonces, de ahí me empezó a gustar. Y tú lo sabes. He tenido grandes maestros. Ya ves, con el loco La Volpe, que trabajé con él tres años. El sistema de salir jugando. Trabajé con don Nacho Trey. O sea, todos fueron mis maestros, David. Pero yo cuando ya me retiro, que te dije, entro en una gran depresión en un año, ya no tenía nada. Jimmy Gosmi, en paz descanse, me da la oportunidad de dirigir segunda. Y cuando él me entrega el silbato y la gorra, hace cuenta que me entregaron el uniforme de Batman. Me encantó mucho. Y ahí fue mi carrera como técnico. O sea, Dani, tú cuando te retiras en Pachuca, te retiras, ¿no? Me retiro a Pachuca en el 98. En Pachuca, vives un año jodido. Jodido, muy jodido. Porque yo creo que ningún futbolista está preparado para que ya no te depositen en tu cuenta, tu cheque. Y como te avientas toda tu vida de niño, yo empecé a los 15 años, a los 35, que son 20, a recibir dinero al banco, al banco, al banco, por lo que tú, por jugar fútbol. Y de repente se acaba eso. Yo por eso quería terminar mi carrera de abogado, ¿sabes? Pero, ¿y ahora qué hago? Bueno, fue cuando llegué con ustedes, David. Claro. Ustedes no lo saben, Daniel trabajó con nosotros en la radio, en Canal 58. Claro. Chavito. ¿Qué tenías cuando te retiras? Ah, pues, 34 años. 34 años. Y yo te lo digo. Y gracias a ustedes, me enseñaron a poder expresarme de mejor manera. Claro. Pero cuando yo llegué a Cihuatlán, olvídate, no se ven ni a hablar. ¿Cómo le vas a imponer tu idea a 22 morros? Y si más si no tienes la adicción de hablar. Y yo por eso te digo, estoy bien agradecido porque todos ustedes les aprendí lo que no saben. ¿Y cómo te atreviste después de Cihuatlán a entrarle al reto Chivas, cabrón? ¿Cómo era con Jorge Vergara? ¿Cómo te atreves? Lo que pasa es que Mauricio González trabajaba en las oficinas. Sí, claro. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ya ahorita no hay lana y están buscando un técnico joven mexicano. Exacto. Busca a Don Salvador. Tócale la puerta al inicio. Y fui a tocarle la puerta, nadie sabe. Le toqué la puerta en la oficina. Y tiene cámaras y no me dejó. ¿Ajá en Montenegro? En Montenegro. Y no, me dijo, no te vamos a abrir. Porque había una discusión con él que en un partido que vine con Puebla, metí un gol y festejé. Y pensó que le había mentado a Don Salvador y me pusieron la cruz. Claro, que dijo mi madre. Y le digo, no me voy a ir. Hasta no me abran. Y ahí me quedé. Exacto. Ya como a la media hora me abren, ándale, pues, metes con Don Salvador. Y sus palabras fueron muy claras, déme la oportunidad de dirigir Chivas y regresarle lo mucho que usted me dio. Si me quiere pagar, págueme. Y al rato me dice, ¿sabes qué? Le movió lo que le dijiste a Don Salvador. Claro. Y me empezaron a mandar psicólogos, psicólogos, para ver si yo era el técnico para Chivas. Exactamente. Y me ayudaron muchos. El padre Juan Pedro. Don Pedro Oriol, claro. Me ayudó y gracias a Dios recibí el apoyo de Don Salvador, porque acuérdate que metieron 7-1. Sí, claro. Con el Maza. También debutaste al Maza. Con el Maza. Daniel, no jodas. Caí en el hospital. Dije, no, ya me van a echar, ¿no? Y ahí es donde llega Don Salvador. Claro. Lo recuerdo, trajeado. Me dice, no, no te voy a correr. Claro. Vas a terminar conmigo el torneo. Entonces, por ejemplo, cuando hay confianza de la gente, llegas a semifinales. Y después ya llega Jorge Vergara y obviamente la historia donde ya cambia de técnico y me voy. Pero seguías siendo un técnico muy joven, Daniel. Demasiado joven. 35 años. Y después, ya te lo comenté, no te lo comenté. Comí con él en una plaza, con el Gover y con él, y le di las gracias. Claro. Porque si no me hubiera corrido, a lo mejor yo me hubiera como asentado en Chivas y cuando me corrió dije, no, le voy a demostrarme a mí mismo que soy técnico. El amor propio. Y es cuando empiezo a ir a Veracruz, a salvar a Veracruz con herrerías y luego al Atlas, al Tecos. Y ahí fue mi pasión por salvar equipos. ¿Cómo? A ver, a esa parte voy. ¿Cómo te convertiste en salvador de clubes? El destino te llevó, te especializaste en esto, porque a ver, problemas de descenso. Tigres, Daniel. Atlas, Daniel. Veracruz, Daniel. Santos, Daniel. O sea, ya ahora cualquier equipo que esté en problemas de descenso va por el travieso. David, yo creo que fueron dos cosas. El destino y lo que yo viví como jugador y como miembro de una familia de once. Yo fui el que saca a mi familia adelante. De los once hermanos, mi papá y mamá, lo saqué adelante. Dije, si saca a mi familia adelante, ¿cómo no voy a sacar a un equipo? Y es lo que más me gusta. Y darle la oportunidad a un equipo que está tronado anímicamente, que no encuentra el camino, me empezó a gustar, porque cambiaba las caras de la tristeza, la alegría. Pero sí es muy desgastante. Como técnico, librar descensos es angustiante y desgastante. Pero me gusta ese desafío. De todas estas etapas que viviste con estos equipos, Veracruz, Atlas, Santos, Tecos, Tigres, todos en las mismas condiciones. ¿Cuál fue la más compleja para ti, Dani? Yo creo que Tecos. Y lo digo. Porque tú lo sabes, jugaba al Cheto Leaño. Y todo el mundo criticaba cómo el hijo del entrenador o del dueño iba a jugar. O dice, juega a fuerza. Daniel tiene que ponerlo a fuerza. Claro, pero nadie sabe que hablé con él como si fuera mi hermano. ¿Con el Cheto? Con el Cheto, como hermano. Y yo le dije, de broma te lo voy a decir. Y le dije, oye, yo también soy Cheto Leaño. Daniel Leaño. Claro. El hecho de meterme en la camisa de Tecos. Voy a defender el equipo como si fuera de mi familia. Te tienes que poner a entrenar. Teníamos seis meses, David. Y empezamos a traer. Bueno, el presidente trajo a Lueña Coloto y a Carlos María Morales. Y con el Cheto ya motivado, pues llegamos a la final. Pero yo no lo podía creer, ¿eh? Yo fui a la Basílica de Zapopana a tirarme de rodillas. Y gracias porque un equipo que llego en seis meses con el hijo del dueño y llegamos a una final contra América, la verdad para mí es de los logros más importantes que tengo en mi vida. Quizá donde te vi más presionado, inclusive, fíjate, Dani, más presionado, más que en Atlas, fue en Tigres. Claro. Yo por momentos veía a un Daniel que no conocía yo y que yo sentía que no disfrutaba. ¿Qué pasó en Tigres, Dani? Lo que pasa que yo creo que llegamos en un momento muy fuerte de crisis en Tigres. Fue cuando contratan a Santiago Martínez de la Torre. A Chagui, claro. A Chagui. Y yo no pensé que me iba a llevar. Yo había salido de Santo Laguna. Había salido de Santos campeón. Claro. Si me hubiera esperado, hubiera agarrado otras cosas. Y me dice, oye, vamos a trabajar Tigres. Órale. Con todo gusto. Vamos, claro. Pero yo pensé que había un presupuesto como los que tiene el Tuque y los de Miguel. Claro. Siempre. No había. Cero. Cero. Tuve que repatriar jugadores como la Gata Fernández. Me tuve que traer a Altán Ortiz, al Jómez Castillo y casi la gran mayoría de préstamos. Claro. Mis refuerzos que no se concedieron, Douglas Costa, Chucho Benítez en paz descanse y Daniel Emanuel Dueña, que iba a ser mi delantera. No te los llevaron. No me los llevaron y no había nada para mí. Pues me puse a trabajar. El equipo era el último lugar del descenso. Yo no entendí la plaza de Monterrey, no la entendí, me equivoqué en declaraciones, pero yo pensando que ese estadio tan lleno, si yo los picaba un poquito más, el estadio iba a ser como un verdadero volcán. Y me equivoqué, la prensa lo manejó de una manera diferente y no disfrutaba porque iba a defender tigres y tigres, toda la gente se metía conmigo. Nadie sabe. Yo me metía, cuando te subes al avión. Exacto, con los audífonos para... Sí, o sea, unos tapones... O sea, ¿en la banca te ponías esas madres? Sí, pues para no ir. Lamentadera de madre. Lamentadera de madre. Con el técnico de tigres, Daniel Guzmán y... No, 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 muy fuerte. Pero te lo juro que ahora me dicen, y fue otro de mis aprendizajes tremendos, porque yo sé que lo que se vive en Guadalajara es único, lo que se vive en tigres es único, lo que se vive en león es único. En Veracruz, y yo quería tres años de Santo Laguna, llevar como esa inercia acá, y nunca me di cuenta que tenía una rivalidad tremenda Santos con la gente de Monterrey. Yo me equivoqué, David. ¿En el manejo? En el manejo de la declaración, sí. Pensé que iba a ser lo mismo y no fue. Oye, Santos evidentemente, quizá Dani, el que al final de cuentas hoy día mayor orgullo te debe dar porque fue un equipo que estuviste a nada de irte, a nada, a nada de irte al descenso, y lo llevaste al título. Sí, fue muy fundamental la directiva en ese entonces, porque en siete partidos ganas, pierdes cinco, empatas, ganas uno y empatas uno, jugando el descenso contra Querétaro, la verdad era para que me hubieran echado. El directivo hizo una junta previa, una noche antes de un juego, y ya sabía a lo que iba. Le dijo a los jugadores si en realidad yo estaba capacitado para llevar al descenso. Y la sorpresa que me dio David es que los titulares dijeron que sí, pero más, los de la banca, que yo era el indicado para salvarlo. Y ahí fue donde él me dio el voto de confianza, y lo que pasó, hasta el último partido, perdió Querétaro, ganó yo, y de ahí se construyó una historia muy bonita de éxitos, porque después somos campeones en el 2008. Dicen, Dani, los que han estado mucho tiempo peleando la zona de descenso, que es mortal, que pelear descensos te destruye, anímica y moralmente. A mí sí, pero ya no, porque cuando empiezas te vas curtiendo, ya agarras la maña, ¿sabes? De todos los equipos que salvamos en su momento, Chivas con promedio malo, pero Veracruz, Atlas, Teco, Santos, Tigres, Puebla, de Bernad, y te acuerdas de este, el otro señor que... Ay, ya se me volvió el nombre. Era Bernad y otro socio, que también llegué en... No, no era... Ya no me acuerdo. Era Bernad y otro señor. Mingoya, algo así. Algo así, claro. Y también llegar... Tú como técnico, cuando llegas al descenso, vas a reconstruir a un equipo. Está hecho, trizas todo. Y la verdad, me gusta. La verdad, David, me encanta. Después de lo que viví, me encanta levantar equipos que estén muertos. Leyenda urbana, o es cierto que en estas condiciones, inclusive, llegaste a golpes con jugadores. No a golpes. En el tema del descenso, lo único que discutí fue con Chucho Benítez y llegamos a los golpes con guantes de box. Con guantes de box, no más. Porque a veces el jugador se confunde y piensa que uno no es humano, ¿sabes? A mí también me duele perder el partido. A mí también me duele que se burlen de mí. Y a veces llega un punto de tensión fuerte, ¿no? Y luego tú das una indicación como líder y alguien te la debate. Si no es a las buenas, pues es de otra manera. Pero di en más, David, no, no, no. Soy un gran conciliador con todos los equipos que he estado. Y concilio con todos los egos. Estaba fuerte, Benítez, ¿cómo te fue? No, 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 no. Mira, Dios lo tenga en el cielo, se lo agradezco que me haya puesto una chingera. Pues me imagino. La verdad. Pero sí se llevó dos, tres golpes, ¿no? Casi le alcanzaste a dar algo, pero no. Le alcanzé a dar dos, tres, pero sí me quebró dos costillas. Y es más, cuando me toco me acuerdo de Chucho. Porque aparte, la gente no cree que el técnico puede tener una gran afinidad con los jugadores, ¿sabes? Evidentemente. Yo, la verdad, y tú lo sabes, me conoces, yo con todos los jugadores que dirigí, soy amigo, nos hablamos. Llego a las casas, por ejemplo, en Europa, fui a ver a Fabricio Fuentes y me contrató un departamento para mí, me puso restaurantes para comer. O sea, ¿cómo se paga eso, David? Claro. Entonces, yo sí tengo un gran afecto por todos los jugadores que dirijo. Oye, Dani, y bueno, hoy día yo creo que es muy importante la parte estratégica, pero el manejo de grupo viene a convertirse en algo fundamental de los técnicos. ¿Cuándo aflojas? ¿Cuándo aprietas? ¿Cuándo si dos están agarrando a madrazos, como te pasó a ti en el vestidor de santo? Déjenlos, déjenlos, ¿no? O sea, son fundamentales. Así es, bueno. Le hice una entrevista a Coca hace poco. Claro. Y le dijeron qué tal es la estrategia, me dijo, hay que llegarle al corazón. ¿Es así o no? Claro. Ah, bueno, yo les llevo el corazón, pero aparte también los entreno, lo que me entrenaron a mí en UDG. Si te das cuenta de lo que pasó hoy de la MLS contra los mexicanos. O sea, bochornoso la técnica. Claro. ¿No? Sí, claro. Perdieron hasta en eso. Y yo soy un técnico que sí me gusta trabajar la técnica, me gusta trabajar la parte táctica, pero yo siempre debato con el bigotes. Claro. La parte efectiva es muy importante en la vida del ser humano, para mí. Bueno, ya hemos visto casos de técnicos, ahí está el flaco Tena, medalla de oro. Les guste o no, medalla de oro y un tipo que su base es el manejo de grupo, no tanto la parte estratégica. A ver, David, Lujueña, ¿tú lo conociste? Sí. ¿Sí? ¿Lo dice el mejor jugador de México? ¿Es cierto que le encantaban los gancitos y las cocas? Le encantaba. Viene de barrio, igual que yo. Claro. Todos los días yo le entregaba una coquita, una, bueno, chiquita. ¿Un refresco? Sí, sí, coquita. Y yo una noche de jamón, una noche de jamón. Todos los días. Entonces a los jugadores en la parte efectiva, me gusta ver qué les motiva, qué no les motiva. Al Matute Morales tenía que ponerse una licra roja. Licra roja. Si no, no jugaba. Por cábala. Y díganle a hacer los utilidades. Ténganle 50 licra rojas. ¿Ya me entiendes? Claro. Pero también Matute Morales fue corrido de Cruz Azul. Sí, señor. Y fue el mejor jugador en Veracruz. El trabajo que hicimos con él, también lo llevó a ser el mejor. Claro. O sea, tenemos logros, más que palabras de cómo sea un jugador. Lo motivas, bueno, a mi sobrino Gordo Morales. Claro. O sea, de ser desahuciado en la UDG, fue el mejor jugador de la liga. Claro. Es que tenemos trabajo anímico muy fuerte, David. Porque a mí sí me gusta y creo yo en la psicología deportiva. Yo creo mucho en eso. Y si tú, en estas alturas, no le llegas al jugador al corazón y no te creen, no vas a conseguir resultados. ¿Cómo le hiciste para salvar a un Atlas con tan poca lana? Porque no había lana, Dani. Esa era la realidad. Cuando tú llegas con neto fregoso, no había dinero. Mira, David, me siento tan orgulloso del trabajo de mi cuerpo técnico. Porque ahorita estamos festejando los campeonatos del Atlas. Claro. ¿No? Ellos son colonos porque ya llegan con un presupuesto. Y yo soy parte de esa historia. Sí, señor. Imagínate con el señor fregoso. Claro. Te lo digo y lo voy a decir. Hablé con él. Llorando me decía. ¿Tanto quería el Atlas? Llorando me decía, Daniel, que no se me vaya mi Atlas. Y le dije, si confías en mí, no se te va. Y no se fue. Con los refuerzos que ya hablamos. Danilo, Danilo Verne, el Robocop. Ahí te acuerdas. Bueno, volvemos a lo mismo. Oye, David, por eso yo sí le doy valor. Se salvó el Atlas. Le ganamos a Chivas 3-0. Y con eso nos salvamos. Recuerdo, antes de ese partido, la gente de Atlas, el nervio que tenía. ¿Te acuerdas, Dani? Claro. Y yo veía ya hasta los referentes como Fabricio, ya con mucho nervio. Pues claro que sí. Oye, el equipo lo agarramos 12 puntos abajo. Y no se nos fue. Y Danilo Verne fue la figura en ese partido. Finquilino, finquilino. Finquilino. Y Andrés Guardado. Claro. Lo debutamos a la edad de 18 años. ¿Sabes? Claro. O sea, hicimos un equipo bien y se salvó a Atlas. Y bueno, producto de haber debutado a Andrés, fue a la Copa del Mundo, Andrés. Cuando no existía en el radar un año antes, ¿te acuerdas, Dani? No, lo iban a correr de la institución. Pepe Mata tuvo mucho que ver. Claro. Y me dijo, chécate, Andrés Guardado, a ver si te gusta. Y en cuanto yo dije, este chavo es titular y mundial con la golpe. Y figura. Claro. No estaba cinco mundiales. Claro. Y me da gusto todo en mi casa, David. Me entregó una camisa de campeón de la Copa del Rey, autografiada. Que si por mí, o sea, esta camisa te la entrego porque si no te conocí a ti, no es todo lo que yo hago. Imagínate. No, no, no. Tengo muchos, muy buenos recuerdos. Dani, ¿por qué aceptaste ir a Veracruz en Primera A? Cuando eras un técnico reconocido en Primera División, con buenas y con malas. Sí. ¿Por qué aceptaste ir a un proyecto de categoría de ascenso? David, escuché una entrevista con Carlos Velá. Sí. Donde dices, soy feliz aquí. No. Soy feliz, no yendo a la selección. El universo, juego básico. Claro. Me gusta. Y también se vale decidir por ti que tú te sientas contento. Claro. Entonces me llegó una propuesta del gobernador Javier Duarte, que quería hablar conmigo. Voy y me dice, yo te quiero tener aquí seis años. Todo lo que es mi mandato. Claro. Tú eres uno de los técnicos mexicanos muy completos y quiero que me estructures todo el fútbol de Veracruz. Imagínate. Y luego llegamos a la firma económica y con sus palabras dije, ¿qué le ando buscando? Aquí. Aquí. Voy a construir un Veracruz. Y empecé. ¿Qué pasa? Cuando dejas entrar más gente, porque el contrato lo hice con Javier Duarte y yo, y cuando entra otra gente ya me empieza a cuestionar por qué empataba a los seis meses, por qué no le ganaba, no sé, a Nesa. Y yo le decía al chavo ese, oye güey, tengo un contrato de seis años, a los tres años. Vamos poco a poco. Yo me voy, güey, yo no voy. Aquí está el contrato. Aquí está el contrato de Javier Duarte que me hizo y de toda la directiva. Pues me metió así, si saña. Ta, ta, ta. Y le dije, tienes mucho valor, dale. Y esa persona me corrió. Pero yo estoy bien agradecido con Javier porque me dijo, si te corren, que te paguen todos tus seis años. Por eso me fui. Era un proyecto bonito, era un proyecto a largo plazo. En México tienen miedo a proyectos a largo plazo. Dani, ¿y por qué aceptaste ir a Guastatoya? Ah, te va a dar risa. Ya te lo había dicho, güey. Fui a misa con el padre Juan Pedro. Sí. Domingo ocho de la mañana yo siempre voy a misa con él. Y empieza su humilía. Allá, San Juan Macías. A San Juan Macías. Los caminos de Dios son diferentes a los de los humanos. Ah, pues dije, a ver si es cierto. Salgo y recibo veinte llamadas de Guastatoya. Dije, no, ya es un mensaje de Dios. Claro. Porque no hay dinero. La infraestructura es diferente a México. Cumplí a mi esposa cincuenta años a la semana, tenía media de la fiesta armada. Y me voy. Me movió el espíritu santo. Me fui. Y ya estando allá, como si te quieres regresar, dije, no, me voy a quedar seis meses. Y me quedé seis meses. Agarré el equipo con cinco puntos. Lo dejamos en veintitrés. Lo calificamos al torneo de CONCACAF, que fue contra el juego contra León. Ese es Guastatoya. Sí, claro, sí, claro. Entonces, me desafía a mí mismo, que soy un técnico muy capaz, David. En otras condiciones. Sin lana. Pero que había que ponerle, me dice Mora. No, claro. Ya cuando cobrabas, ya tenías que pedir dinero a México, cabrón, porque no alcanzaba. Ah, bueno. Entonces, el mensaje, ¿qué te puedo decir? Puedo con muchas cosas, David, que tienen problemáticas tremendas. Si yo le tengo que poner dinero, lo voy a poner. Claro. Por un logro deportivo. Eso lo voy a hacer de aquí en adelante. Oye, Dani, a ver, voy a poner a trabajar tu mente. Dime, ¿cuáles son los cinco mejores, no, los cinco, los tres mejores futbolistas extranjeros que te ha tocado dirigir? Has tenido un chingo, pero los tres que tú dirías, oye, me quedaría con estos tres. Ojalá y no se enojen todos los que dirijo, ¿eh? No, no, bueno, pero estamos hablando de tres, por eso los tres. Sí. Yo pondría número uno, Chucho Benítez. Número dos, Ángel El Matute Morales, el que tuve en Veracruz. Y número tres, Daniel Lachita, la dueña. ¿Esos tres? Sí, fueron como el bastón de un equipo, el que me apoyaba en momentos difíciles y me sacaba en los partidos. En el caso de Achita, prácticamente tú vas y lo traes de River, ¿no? Yo veo los videos, David. Ajá. Donde el licenciado Toño me evita los videos y dije, no, un chavo negrito, pero que no juega en River. Le dije, traigas ese licenciado y él lo trajo, pero yo vi los videos. Exacto. O sea, los pusimos de acuerdo y vimos a Negrito Lugueña. Claro. Y cuando llega al estadio, yo cité a las once y lo cité a las diez. Claro. Llego yo y estaba fuera de la entrada. En la rampita. En la rampita. Estaba así con su bolsita de, no sé, no sé de qué marca era. Y dije, no, este la va a romper. Claro. Y, ¿cómo te diré? Lugueña era para mí el jugador prototipo de que te aclara un panorama de juego. O sea, dabas a él, para mí era como un Michael Jordan, ¿sabes? Y te hacía cada jugada pase o gol. El negrito lo dueña. Benítez, ¿cómo era, Dani? Muy explosivo, ganador. Era el único técnico que me desafiaba, que me decía, fúmes un cigarrito. El partido lo gano yo. Voy a ser campeón yo. No es fácil que un jugador, venga, tiga, cálmate. Claro. Y lo cumplió. Me sacó campeón. Con santo laguna. Oye, y de los técnicos, háblame de los que más aprendiste y de los que menos aprendiste. De los que más aprendí. Don Nacho Trelles. Don Nacho Trelles. Claro, el VG. Don Nacho Trelles. Oye. Claro. Toda su sabiduría me la compartió. Murió a los 103 años. Sí, señor. ¿No? Era innovador para su tiempo. Pero para... Otro La Volpe. Pero que no lo sepa porque él en el aspecto estratégico. Y ya se lo dije, David. El mejor técnico que tuve de La Volpe fue el primer año con Atlante. Que era estratega y era compamigo de que platicábamos otros temas, ¿no? También de La Volpe. También aprendí, pues, de Alberto Guerra. Todos. De los que no aprendí para no ser. Sí, sí, claro. Porque, por ejemplo, yo tengo el otro día Pepe Cruz aquí. Aquí ahí me está sentado y me dijo, mira. Yo cuando me dirigió Miguel Mejía Barón en Atlante, dije. Yo tengo que ser entrenador. Dice Pepe Cruz, si el doctor así dirige, yo tengo que dirigir. Y no es malo, al contrario, se lo agradezco porque me inspiró. Y aparte, bueno, me sirvieron para ser el técnico. Y no hacer eso. Y no hacer eso. Correcto. Lovenhacker. Lovenhacker, el holandés. ¿En Chivas lo tuviste? En Chivas lo tuve. A Lovenhacker. Chivas es la promotora. Todavía me acuerdo en cuanto yo me decía. Oye, tío, qué pesado eres, tío. O sea, no me conocía. Y yo le decía, oye, si vi tu declaración. Cuando saliste de América decías que si estaba Ramón Ramírez, Daniel Guzmán, Misael Todor, vienes a Chivas. Ahora me matas. Claro. Y yo la verdad, los técnicos holandeses son bravos. Son muy bravos. Este, Levenhacker, ese le aprendí las cosas que no tengo que hacer para ser un mejor entador y mejor persona. ¿En cuanto a manejo de grupo o en cuanto a táctica, Dani? ¿Todo? En todo. Yo, por ejemplo, yo tenía pique con él. Cuando íbamos a jugar un partido, yo le decía, ¿cómo jugamos, mister? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo jugamos? Dinos. Ajá. Y me decía, a lo criminal o civil, joder. ¿Cómo jugamos? A lo criminal o civil. Pero dime, apretamos, para atrás. ¿Qué esperamos? Eran sus palabras. A lo criminal y civil. Eso sí, puros espacios reducidos y golpes y golpes y golpes. Entonces dije, no, yo no voy a hacer así. Y don Pedro, lo quiero mucho, pero él me enseñó. Porque don Pedro era muy fácil, actitud, humildad, aplicación. Y el 90% hagan los jugadores. Que también tiene razón, ¿no? O sea, tiene razón. ¿Para qué tanto show de que pintas el pizarrón? Era muy práctico don Pedro García también. Me dicen que también, no sé ahora, pero en sus inicios, a ti te tocó muy rústico, Javier Aguirre. ¿Ah, lo tuve yo en Pachuca? Pachuca, exacto. Ah, bueno, fue otro de los técnicos que le aprendí mucho. ¿A Javier? Claro. Íbamos perdiendo contra la Volpe en Atlas, Pachuca. Íbamos creo que 6-2 o 6-3. Ah, 6-2, claro, ese partido me acuerdo. 6-2, claro. Estaba en la banca y me manda a llamar. Dije, ah, voy a entrar a ver si meto un gol, ¿no? Claro. Y me dice, oye, Daniel, ¿alguna vez en tu vida has jugado de contención? Ah, cabrón. Y dije, ¿me estás hablando en serio, Javier? Sí. No, Javier, yo soy delantero. Es que necesito un contención. Pues contención está la pájara. Ah, bueno, gracias. Pájara, vente. Las técnicas, todos tenemos... Claro, buenas y malas. Todos tenemos buenas y malas, ¿no? Y estilos. Y estilos, pero sí te voy a decir, mi dirección es coherente, es lógica. Claro. Y es mucho de que el jugador se sienta bien contento en la posición que más me da resultados. Yo jamás voy a poner al negro dueña de central. Claro. No voy a inventar. Claro. Así como en su momento inventaba este chavo técnico de la Selección de México, el colombiano. Claro. Que en su momento le dio... No, no, no. O sea, ¿para mí para qué, David? Ya todo el mundo sabemos. Yo fui nueve desde niño. No puedo ser central y lateral derecho. Claro. Entonces yo busco la posición de cada jugador en donde sea la figura. Un nueve diferente, Daniel, fuiste. Pocos nueves. Un nueve diferente. No tan rematador, sino jugador de pelota. O sea, David, fui nueve de barrio, nueve de la calle. Ya te lo dije. Claro. Yo de chiquito tenía traumas. Tenía doce años y calzaba del ocho. Claro. Estaba gordo. Claro. Patón. Entonces dije, no, pero voy a demostrar el barrio que puedes jugar a nivel profesional. Y ese Daniel Guzmán, el día de que no está aquí, así quiero que me recuerden el nueve del barrio. Oye, Dani, hoy día, en esta etapa de tu vida, ¿en algún momento recorres para atrás y ves lo que has recorrido? Digo, hoy día, una gran carrera como entrenador, una gran carrera como jugador, haciendo lo que ver, el negrito, tu esposa, un tipo muy bienaco. Recorres para atrás como para decir, puta, bendito fútbol. O sea, de aquel chavo, de aquel chavo del fraccionamiento revolución al Daniel Guzmán hoy que inventó la Copa Jalisco. Puta, has pasado un mundo de cosas, Dani. Para bien, para bien, David, pero si volvemos a regresarme, no me gusta regresarme, te voy a decir por qué. Porque me acuerdo más de las cosas tristes. ¿Cómo qué? La muerte de mi hermano Miguel. ¿Entiendes? Claro. De 24 años, la muerte de mi padre, de mi madre. O sea, recuerdo más cosas tristes. Por eso siempre yo estoy construyendo mi presente y después el futuro. ¿Sabes? Claro. Pero a mí, nadie sabe, yo soy el ratero de la sabiduría, David. Ya te lo dije, le aprendí a todos los técnicos, le aprendí a todos los periodistas, le aprendí a todos los maestros, le aprendí a todos los viejitos de mi barrio y he consolidado mi propia esencia. ¿Sabes? Claro. Como técnico y como persona. Porque seguramente te ha tocado, Dani, que mucha gente te dice, cabrón, tú cuánta suerte has tenido, ¿no? Te dicen, oye, sí, seguramente suerte, pero he tomado un mundo de decisiones para llegar a donde estoy, ¿no, Dani? A ver, David, yo te puedo asegurar que si te presento gente, hay gente que es feliz de exitosa siendo un trabajador, a lo mejor repartidor de un refresco. Dani, y trabaja... ¿Estás de acuerdo o no? A veces nos ponen, yo doy charlas motivacionales, David. Estoy de acuerdo. Y yo siempre les digo, yo no los voy a... Mucha gente pensamos que el éxito es el dinero. ¡Ah! Y el éxito es hacer lo que te gusta y disfrutarlo, ¿no, Dani? Yo tengo un hermano. Claro. Que te puedo asegurar que es exitoso, es taxista. Ajá. Es taxista, ¿eh? Y si yo te subes al taxi, te das cuenta que no se necesita mucho para ser feliz. Claro, a eso voy. Le digo, oye, ¿qué le dices a la gente? Ah, que yo soy licenciado. Claro. ¿Cómo licenciado? Sí, soy licenciado en distancias. O sea, y él es un psicólogo, porque arriba... ¡Claro! Yo lo veo feliz. Claro. Y a lo mejor trae un peso y es feliz. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y a veces los humanos, si ya tenemos un carro, queremos dos. Otro. Y queremos otra casa, otra casa. Y se liga mucho al éxito con el dinero, ¿no? Algo que te voy a decir, David, el dinero siempre fue secundario en mi vida. Si era necesario para mi familia. En algún momento, claro. Pero las vivencias que tú me acabas de decir, recorrer el mundo, que te paguen por hacer lo que te gusta, estar en los mejores hoteles, todavía salgo y la gente me, ¿cómo se llama? Me reconoce por la trayectoria que llevo al fútbol. Entonces, eso no tiene precio. Jugaste en Chivas, Atlas y UDG. Todo, dirigí, dirigí a UDG, Chivas, Tecos, Atlas. Ah, o sea, por eso digo que no me gusta recordar para atrás, ¿sabes? Ya tengo más de 40 años en la carrera, pero los proyectos que hago tienen una gran trascendencia como esta de la Copa Jalisco con el gobernador, ya va a quedar para la eternidad, Copa para toda la vida. O sea, me gusta siempre proyectos. Que el día que no estemos aquí, David, nos recuerden con gran cariño. Claro. No que nos estén mentando a la madre cada rato. ¿Sigues con la idea de la película o ya no? Ya está la película, David. La película va de la mano. Y el director César Arechica ya la tiene. Exacto. Yo creo que la vas a poner en septiembre, octubre. Es reconocer a todos los jugadores, a Mateo, que algún día no pudieron llegar a primera división. Que hay un chivo, está lleno el mundo. Está lleno. Pero las historias de vida de ellos, ¿sabes? Claro. Entonces va a ser una serie que ya la quiero ver, completa, y que va a ser para la misma gente, ¿sabes? Que se vea, por ejemplo, que se vea en una serie todos los jugadores que... Que no llegaron. Que no llegaron. Que no pudieron llegar. Y van a ser famosos. Yo le tengo mucha feza. Vamos a ganar premios, David. Ya dijiste. Dani, pues eternamente agradecido. No nos alcanzó el tiempo, pero tenemos otra segunda parte. Al contrario. Muchas gracias a ti, David. Gracias, Dani. Gracias a ti, Dani. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima.